Mira, te dedico mi alma a hacer el show para ti, por todo mi cariño. Y quería ir nuevo para usted, Julia, y para todos sus familias y todo que ir aquí, ¿vale? Venga, también te quedas aquí, Julia. ¡Olé! Voy a pagar el cariño, donde se va a ir atorando, y el amor que tenía, que a los dos te he pagado todo. Tú me enseñaste a caminar, a caminar por el mundo, ya no me vas a caer bien, tengo el corazón duro, calude, polibertaria, y no me abren las puertas, Julia. Y no me abren las puertas, quiero salir. Y no me abren las puertas, Julia. Oye, Julia, yo te tengo que decir una cosa bonita, te voy a rapear improvisando, aquí en la familia vengo, furo, rameenco, gozando de Colombia, yo vengo vacilando. ¡Olé! 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 ¡Feliz cumpleaños, mami, para el tercero! ¡Ay, cumpleaños, qué cumpleaños! ¡De uno de dos poros! Es cumpleaños, 66 años, Julia, porque cumpla muchos años más, Julia. Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz de la gloria. ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Y luego que a ti qué? Le tiene miedo, cabrón. y pide toda esa gente acá doscientos no quiere pagarse no quiere pagarse paga, paga cuidado no pasó vivo, vivo ¿puedo lavar plazos? no copia 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 revisa, revisa ella es costeña costeña es que me está haciendo señora ¿de dónde son ustedes? de China chiche no sabíamos de dónde chiche chiche gracias ¿ya sabes? el café ¿americanos? si le puedes mandar un saludo a mi abuela no dile así julia pilón te extrañamos en barcelona julia pilón la cuenta es mi abuelita es mi abuela mi abuela ¿cómo es? ¿estás 80? primero que el dinero y después saludo ¿sí pasó? sí chiche primero el dinero primero el dinero copia después saltan y no pagan después saltan la baranda y el saludo un saludo para mi abuelita aquí está la cámara julia pilón julia pilón julia pilón la cuenta paga la cuenta no entiendo no repite juli 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 no entiendo no no tengo tiempo jaja chiche 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 La señora de aquí Oye, ¿quién dice que los chinos Nos salió más pibas, nos salió más pibas ¿Quién dijo que son chai? Dicen que venía a Barcelona Donde están a Bifam Pero lo bastante